El IBEX 35 tiene un claro objetivo de subida en la zona de 12.000, 12.240 puntos, pero también es probable que busque apoyo en la zona de 11.250 puntos, un nivel de precios que antes actuó como resistencia para el selectivo español y que ahora debería actuar como soporte. Vamos a ver qué ocurre en las próximas sesiones, pero la tendencia alcista de fondo de la bolsa española es muy clara. Gracias.